La bandera de Uruguay puede ser de las más bonitas del continente. No porque estemos en un negocio en uruguayos, you can. Esto lo hemos dicho en seis nacionalidades diferentes. ¿En dónde estamos? En Chile. Charrúa pizza. Pero la bandera de Uruguay nos parece muy cuca. Pero miremos bien la carita del sol. Es como esotérico. Es cierto que sí. Sí, es como ligamos a su ser querido, un país que liga a su ser querido. Pero sí, parece como que rezaron cosas. Si uno puede ponerle esa solecito a una vela, a un velón aromatizado. Pero yo quisiera preguntar si ese sol... ¿Por qué hacele carita a un sol? Eso es de tener historia. Y hay un manual de estilo. Si un niño dibuja el sol con otros ojos y una boca sonriente. O discreto. Porque el sol... Con la solucionalidad. 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 Con la solucionalidad.